¿Qué es la Comunidad de Tlapa? ¿Qué es la Comunidad de Tlapa? Solamente era uno o dos jóvenes que venían de esas comunidades que lograban estudiar medicina por lo cara de la carrera y por las condiciones que se requerían para hacerlo. Ella participó en una lucha y lograron que a partir de entonces el 10% de la matrícula en la UAGRO, la Universidad Autónoma de Guerrero, el 10% de la matrícula provenga de estudiantes de comunidades originarias del Estado, mixtecos y demás. Ella no solo se destacó desde entonces. Una vez habiendo terminado la carrera de medicina, como suele suceder en muchos casos y por el abandono en el que estaban los servicios de salud en nuestro país, ella no pudo conseguir una plaza en ningún hospital, que era su mayor interés, y empezó a trabajar en una farmacia, atendiendo al público en general. Cuando empieza el problema de la pandemia, a principios, alrededor de marzo de este año, y la Secretaría de Salud lanza la convocatoria porque urgía más personal médico de todo tipo, enfermeras, médicos, médicas y demás, lanza esta convocatoria para poder hacer frente a este problema, ella acude y a partir de entonces empieza a trabajar en un hospital que ahora es Hospital COVID en Tlapa. En el hospital también se destaca su gran sentido de solidaridad, porque no solo es un tema de ser médica, no solo es un tema técnico. América es bilingüe, ella habla mixteco, miñuzabi, y ella tiene la posibilidad, y la tuvo y la demostró, de poder tener esa empatía con los pacientes, con pacientes monolingües, con pacientes que no tenían otra forma de poder saber qué me van a hacer, qué tipo de tratamiento es el que me van a dar, cómo le explico ahora a esta persona lo que me duele, lo que estoy sintiendo. Y ella, la posibilidad de poderse acercar a estos pacientes, ayudó mucho en el trabajo como médica y en el trabajo del hospital. Eso hizo que América fuera propuesta por sus propios compañeros y por la comunidad en general, para formar parte, para participar en este concurso, en esta convocatoria que emitió el gobierno federal, para recibir la medalla Miguel Hidalgo por el mérito, por la participación, por el apoyo en este combate al virus de SARS-CoV-19. Felicitamos a América Campos, desde luego, y agradecemos que haya aceptado la invitación que le hicimos para que participara con nosotros leyendo un poema, un poema que ella escogió, que autor, ella escogió qué poema, es un autor guerrerense también, de Tlapa, y nuevamente, de verdad, apoyemos este trabajo que se está haciendo y en la medida de lo posible, quédense en casa leyendo. Gracias, América, felicidades, y estamos muy orgullosos porque haya recibido este reconocimiento nacional. Felicidades nuevamente. Felicidades.